¿Y cuál es la frase que te identifica? La música por sí sola tiene poder, pero en las manos de Dios se convierte en un movimiento que transforma vidas. ¡Guau! ¡Qué profundo! Creo que eso es todo. No, espera, falta una cosa más. ¿Cómo te llamas? Gretel Garibaldi, pero hoy puedes llamarme solo Garibaldi. Solo. No sé si vas a notar. Ya casi ni me miras. Vivimos como extraños en la casa. Fingimos todo el tiempo ante la gente, no sé. ¿En dónde acabarás sin soñar? Dime hasta el cuarto. Vamos a hacernos tanto daño. Ay, no sabemos que duele en el corazón, pero en su momento ya le danos un espacio. Tranquilo. Oye, si me pongan bien saludos, voy a quedar malo, así que a todos los quiero mucho. Saben que los quiero de verdad. No, no sé si me pongan bien saludos, yo me voy a quedar malo, así que a todos los quiero. Parecí de lo que siento desde que te conocí Despierta, sin mi examen, sin los malos momentos Siempre me haces sobre ti Tú me haces sobre ti Se supone que me debo de bañar Que mis convers ya no aguanten más Dicen que no brillaré en la sociedad Que el amor jamás me llegará Y llegas tú ya como yo Nunca me había visto en su vida Y dijo, pues vamos a ver a Gretel Y a ver quién sale ahí antes que ella, ¿ok? Mucho gusto Yo soy Juan, soy amigo de Gretel Hace cinco años ya De hecho estoy hasta nervioso Y mi segunda pregunta de la encuesta Que ya va a terminar es Señoritas presentes Levante la mano a la que no le hayan llevado Serenata nunca en su vida ¿Señorita o señor? Bueno, señor, señor ¡Señor! Feliz de ser su primera vez Serenata, te traigo serenata Asómate por la ventana Que vine a cantarte Por fin a confesarte Tengo un ejército de besos Que a mi casa es dispuesto a volar Buscándote Ansiosas por morir Tocando tu piel No tengas miedo Un genio Yo solo quiero quererte Mi revolución es por tener su amor Punto y aparte Voy a dejarme Cancelado por el lado Nunca voy a olvidarme Repentando Dentro del cofre De un pirato perdido En una frase Hasta que aprendas Tiene que ser mentira No entiende la razón Como necesidad Y dejas a dormir Voy antes que el corazón Que siga mi camino En otra dirección Conozca yo en el mar Vacío y me he convertido En tu peor error Con un llano Baje la verdad Puse a tu nombre En mis latidos Mis respiraciones Yo dije que te hizo falta Si entregaba por completo No te basta Que vas a ir a buscar Y hay que jugar Curándome tu amor Tu señor Decides que te vas Dejas mi corazón Cerrando la canción Muchísimas gracias Letra y música Gretel Garibaldi Canta Gretel Garibaldi Título de la canción La vida es bella Hoy no me atrevo a despertar Sin una gota Sin una gota De mar en tu lugar Se ha marchado con la pieza Se ha vuelto libre esta agonía El que vuelva Si ya no queda verte hablar Se me acabó Se me acabó La voz De mar en tu lugar Porque estoy aquí Juan solo Por ponerle el corazón A cada canción Y ser tan genuino No tienen idea Lo feliz que estoy De verlos Y esta canción Se la quiero dedicar A alguien muy especial Que desde niña Desde niña Supo Que yo quería hacer esto Que oiga Esta canción es para ti Porque definitivamente Dios ha hecho Que tu amor sea Fuera de serie Para mí Que me enamoraba Tengo Un amor fuera de serie Que me mueve Con el alma y la gloria tiene Para que lo que duele No me llegue Si no tiene serie Yo sé Que allá afuera Cuando tu nombre suene Pues habrá toda la gente Que me mueve Un amor fuera de serie Como tú Manuelito A ti Se entiende por momentos Mirando hacia el mar Que lo bueno Llega negros Pero llega Bebiendo sorbo a sorbo El vino de tu amor Mi tiempo va llegando Al viento Se encontraba Es que no, 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 no Que siento La ciencia Que eso que tengo Cada elero Si no me lo llega Al viento Invítame una copa Atrás de la temporada En la sola El sueño de tu Se me fue la vida Con cuatro Y ahora no sé cómo hacer Para enamorarme Y volver a tener fe Se me fue la vida Se marchó Una norma tan fugaz Que no tuve tiempo Para darle Una explicación A ver Ponto la carta conmigo Vamos a ver si se la sabe ¿Cómo dice? No sé qué volverás Si te me quedes Suelo pensar en ti A ver A la retena Y el dolor Ajá Sé que con saber No es suficiente Y con vivir Que te quedes No morro Tu adiós Con tener que soportarme a mí Ya es demasiado Vivo recordando Lo que no quiero olvidar Pero me acerca Más a ti La vida es bella Y si el otro sueño Se desperta Qué bueno Que aunque tenga Una nueva venta La vida es bella En la distancia Siento el calor Inevitable Vamos a la voz En la distancia Siento el calor Inevitable Que sola El amor Tú Que estás sentado Tras mi espalda Aunque no pueda ver nada Me invade tu equilibrio Como yo en el pie Yo Que no he podido Conocer Me he imaginado Frente al espejo Mi piel cansada El nudo del alma Y la garganta Mirando el reflejo De lo que sería De lo que sería De nuevo Mi vida Sin tantas heridas Frente al espejo Frente al espejo Somos iguales Desde la gente Siempre en la calle Pero no saben Lo que vivimos Retando al destino Una y otra vez Una y otra vez Vente al espejo Y la pasa Recorrido Y vas en pausa Nos dejan A mergular De amor De amor De amor De amor Esta también es para bailarla ¿Sí? Café y madera ¡Monsalos! Que Como calmar la sed Sin agua Lluvia De leche Y también Que va mojando Mi vida Es el cielo De tu amanecer Voy a dibujarte Un detención Y escribirte un beso Con el sol Amor ¡Arriba! Café y madera Luz del año Una llena Vesco de coco Y canela Vallenarte el corazón Amor Y escribirte un beso Con el sol ¡Monsalos! 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 Café y madera Luz de la luna llena Vesco de coco Y canela Vallenarte el corazón Amor Café y madera Sabe como la marea Bota de fuego En mi hoguera Le grito Tu corazón Amor Mi amor En mi hoguera 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 En mi hoguera